Atención a esta noticia que dice, denuncian al Supremo y a la Fiscalía Europea, o denuncian a Pedro Sánchez ante Supremo, sería, y frente a la Fiscalía Europea por un delito de falsedad documental. La Alianza de Denunciantes de Autoritarismo Judicial denunció el pasado 11 de noviembre a los gobiernos de Pedro Sánchez por perjudicar a los españoles y a los intereses financieros de la Unión Europea y de todos sus países miembros, tal y como informó en su momento Periodista Digital. La denuncia se remitió por correo electrónico simultáneamente al Tribunal Supremo y a la Comisión Europea, con copia visible a varios diputados y senadores españoles. Además, se envió la denuncia a miembros de varias comisiones económicas del Parlamento Europeo. Ahora conocemos que en la denuncia también se incluyen falsedades en los documentos oficiales remitidos al Parlamento Español y a la Unión Europea. Y así, tal como explica PDE, fuentes de esta organización, en el punto 4 de la denuncia se recoge literalmente que más ilegal aún es que presentar un plan presupuestario 2020 del Reino de España el día 15 del 10 del 2019 a la Comisión Europea sin aprobación del Parlamento. En la introducción de ese plan se falsea la situación diciendo La elaboración del Plan Presupuestario 2020 del Reino de España se encuentra marcada por la situación actual del Gobierno en funciones. El Gobierno no está en funciones porque no se cumple ninguno de los cinco supuestos establecidos en la Ley 50 barra 1997 del 27 de noviembre. Continuando con la falsedad, en el mismo primer párrafo del plan se dice otras falsedades. Por tanto, el Gobierno en funciones no puede aprobar un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el próximo año. En el segundo párrafo se dice así. El enfoque que se ha seguido en la elaboración y remisión del Plan Presupuestario para el 2020 consiste en un escenario fiscal de inercia, recalca la denuncia. Y además, que de esta forma, el Gobierno incumplía la ley y el control parlamentario mediante los presupuestos generales del Estado del 2017, que fueron los últimos aprobados por el Parlamento y anticipaba que volvería a incumplirlos, como hizo en el 2018 y en el 2019, con la intención que se describe en las conclusiones de esta denuncia. En el plan se dice respecto al 2019 lo siguiente. Así, para este año, el Gobierno mantiene su previsión de déficit del 2% del PIB, tal y como ya se notificó en el programa de estabilidad, mientras Funcas preveía un 2,3% y el Banco de España, en junio, refería un 2,4% del PIB. Pero el Gobierno superó todas las previsiones y los llevó a 3,08% incumpliendo su compromiso con la Unión Europea y con el PEC de la Unión Europea del 3%. Otros puntos de denuncia, como el apartado 9, también pone de manifiesto otros supuestos delitos de falsedad documental. Y las denuncias recuerdan que también se denuncian las falsedades de los presupuestos generales del Estado para el 2023. Pues amigos, ya lo adelantamos la pasada semana, esta denuncia, Pedro Sánchez estaba preocupado. Es cierto que esta alternativa o esta actuación de estos compañeros marca una diferencia, donde a todas luces se está incumpliendo la ley, se está incumpliendo la ley del presupuesto de España, se está incumpliendo la ley con respecto a la Unión Europea y es evidente, porque todo queda por escrito. A sabiendas de que no iba a cumplir la ley, ¿no le importó mentir en un documento público al señor Sánchez, amigos? ¿Qué le parece esto? Que nuestro querido presidente del Gobierno no le importara incumplir en un documento público las previsiones económicas. Pero claro, claro, después de ver lo que pasó con su famoso doctorado, que también es otro documento público, y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo es posible que a un presidente del Gobierno que hace un doctorado, que dicen que la mayor parte de su doctorado es un doctorado plagiado, que luego dicen directamente que encima no se le ha hecho, que se ha hecho un negro, sigue siendo como presidente del Gobierno? Pero, pues, ¿esto para Sánchez qué es? ¿Falsificar las previsiones económicas tanto para España como para la Unión Europea? Pues no es nada, amigos. Es otra más. Otra más de gambas que no nos tragamos. Hombre, esto no puede ser. Es cierto que, de nuevo, hay que hacer un alegato positivo hacia los compañeros que han puesto esta denuncia. Y que hay que luchar por tierra, mar y aire ante esta tiranía. Lo digo así. Tierra, mar y aire ante esta tiranía. Y la sociedad civil toma posiciones. Pero, amigos, lógicamente, lógicamente, lo que pasa aquí, o esta actuación, tendría que venir también de los partidos políticos. Ahí lo dejo. Lógicamente,